Los medios eslavos dan cuenta que el dictador Kim Jong-un destituyó en las últimas horas al comandante del ejército norcoreano, Jan Suk-pa-il, como jefe del Estado Mayor Conjunto y ha nombrado en su reemplazo al vice mariscal Rin Jong-il como su sustituto. El líder norcoreano Kim Jong-un ha ordenado a los altos mandos militares a prepararse para una posible respuesta durante una reunión este lunes de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores, según informaron los medios estatales norcoreanos. Durante este encuentro, Kim Jong-un hizo un repaso a profundidad de la actual situación regional en la península coreana, sacó la conclusión decisiva sobre que deben de acelerar de manera ofensiva los trabajos preparativos de guerra del ejército y este fue el comunicado que emitió Pyongyang en las últimas horas. Preparar un ejército poderoso es lo fundamental en materializar el intento estratégico militar de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores para impedir de antemano el uso de las fuerzas militares de los enemigos y destruir a la vez sus acciones de ataque de diferentes tipos, dijo Kim, resaltando la necesidad de ampliar y poseer muchos medios poderosos de ataque que cumplan con la misión de disuadir la guerra. En la reunión también se analizó el proyecto de formación de los grupos operacionales en el frente para refrenar y aniquilar de manera aplastante a los enemigos, con superioridad total de las estrategias y tácticas militares en el tiempo de emergencia y sus misiones operacionales. Hace falta realizar con empeño los ejercicios de combate real para operar con eficacia los desplegados de armamentos de nuevos tipos a fin de dar al máximo sus efectos combativos y mantener siempre la disposición de combate y estado movilizado, instruyó Kim Jong-hun. También durante la reunión el general Park Soo-il, como lo decimos, fue destituido del cargo del jefe del Estado Mayor y nombró al vice mariscal Ri Jong-il como su sustituto. Las conclusiones de los altos mandos norcoreanos se producen justo antes de los simulacros conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur, conocidos como los EWI Freedom Sight, que tendrán lugar del 21 al 24 de agosto, los cuales han sido rechazados por Pyongyang, calificándolos como ejercicios de guerra para invitar el norte. Vale la pena señalar que en el marco de esta reunión hubo cambios de personal en puestos militares. Kim Jong-hun reemplazó, como le decimos al comandante del ejército, el nuevo nombramiento puede indicar el deseo de la dirigencia del país de fortalecer el control estratégico y operativo de sus fuerzas militares.